¡Suscríbete! 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 Bueno, ya para ir terminando. ¿Quieren que siga? ¡Suscríbete! Ya para ir terminando, me parece que este es un buen momento. En este festival exijo, para que todos tengamos una reflexión. Me quedo claro, es personal. Que la puta en aquel cerro supiraba un perro mudo. Y en el suspiro decía... ¡PERA PUDO! Así que pasé por tu casa y te quedaste con un disco rayado. Y en el suspiro decía... Y en el suspiro decía... Y en el suspiro decía... ¡Sí tiene un traquivo! ¡Sí tiene un traquivo para educar! Para educar la educación. ¿Viste? Resulta que el 25 de mayo... ¿Sabés del 25 de mayo vos? Me sentía la bandera. Aprende uno. El 25 de mayo... Había un hombre con una canata llena de empanadas. Y decía... ¡Caliente la empanada! ¡Caliente la empanada! ¡Caliente la empanada! ¡Caliente la empanada! Y viene un hombre conmete y dice... ¡Ven a una! ¡Ven a esta empanada, está fría! Y claro, si me estoy diciendo... ¡Caliente la empanada! ¡Aplausos!